La lucha para proveer una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad funcional pudiera ser un asunto de todos, específicamente los comerciantes, lugares a los que todos frecuentamos. Es por eso que entrevistamos hoy al licenciado José Valenzuela, quien nos hace serias declaraciones, grandes aportaciones, incluso, hasta nos dice cómo lamentablemente personas son utilizadas para esquemas fraudulentos. ¿Cómo se convierte en facilitador el comercio en el país? Primero que nada, verificando lo que son los ADA guidelines, que básicamente están en las páginas de internet, lo pueden conseguir, y ahí los comerciantes tienen la, diría yo, la responsabilidad de cerciorarse de que cumplen con este Estatuto Federal de American Disability SAC, de manera que se puedan, en caso de que no estén cumpliendo, pues corregir inmediatamente y darle acceso a todas las personas con discapacidad, porque tienen una obligación en ley en así hacerlo. Lamentablemente, como los permisos que se otorgan en los, ¿verdad?, en este caso en el gobierno de Puerto Rico, en el asunto municipal y otros más, pues no exigen este tipo de cumplimiento, razón por la cual este servidor, a través de su firma de abogado, está orientando a todos estos comerciantes de manera que puedan siempre estar en cumplimiento. El licenciado detalló las recomendaciones para aquellos comerciantes que están siendo víctimas de timo o fraude. Ha habido una práctica, como usted señala, de, diría yo, esquema de distintas personas particulares, que siempre son los mismos, con el mismo abogado, donde solicitan a través de una carta, informan cuáles son las supuestas incumplimientos en términos de la leyada, pero de igual forma piden honorarios de abogado. Y la práctica que se daba, o que se sigue dando, es que se somete a la carta, se exige una cantidad de dinero, los comerciantes pagan, por ejemplo, entre 5.000 a 10.000 dólares, pero no hacen los remedios, pretendiendo de que con eso se arregle el problema. Y la realidad es que no, porque tenemos un caso, por ejemplo, de un negocio en Carolina, donde se pagó una cantidad de 3.500 dólares y la persona volvió a demandar, pero con otro demandante, o sea, el mismo abogado. Y ahora, pues, estamos haciendo las mejoras, se le orientó al comerciante, porque a veces también el problema o el error que se comete es que, if you can shout someone, o sea, y si tú le pagas a alguien y con eso crees que resolviste el problema, pues no, porque esto no es una acción de daños y perjuicios, esto es un interdicto, un yonchon, que es una acción de hacer o no hacer, en este caso de hacer el cumplimiento de lo que es la ley federal de American Disabilities Act, y por ende, hay que hacer los remedios a la brevedad posible. Lo cierto es que estas personas que se han estado prestando para este tipo de esquema, están lacerando un poco, ¿verdad? La lucha que lleva la gente seria, que tienen unas guerras diarias que enfrentar, ¿qué mensaje tiene para estas personas que aún así se prestan para esto? Que no se dejen utilizar, no se dejen utilizar, piensen en los demás y piensen en el bien común, porque todos vivimos en un territorio que es relativamente un archipiélago, somos una isla, el territorio es muy reducido, así que no podemos pretender tener que buscar la perfección, sino tratar de convivir entre nosotros de la mejor forma posible, y si usted tiene una causa, sepa que la causa no es para hacer dinero, es para vivir bien. Es muy triste y lamentable escuchar que esto todavía está ocurriendo en Puerto Rico. Si usted es una de esas 700 mil personas con discapacidad funcional, sepa algo, no se deje utilizar, no permita que se lasere o se enmancille la lucha que con tanto esfuerzo se lleva a diario para un mejor porvenir y un mejor bienestar para las personas con discapacidad. Nosotros continuaremos con esta investigación abierta, pendientes a los setos.